El psico tema de hoy. La teoría de la mente es la capacidad de inferir estados emocionales y cognitivos en otras personas sin confundir lo que creen, sienten o piensan con lo que nosotros creemos, sentimos o pensamos. Se ha visto que las mujeres en promedio tienden a tener habilidades más desarrolladas. Se sabe que por término medio, los hombres realizan mejor que las mujeres determinadas tareas espaciales. En particular, las aventajan en pruebas en las que el sujeto debe manipular un objeto o imaginarse un giro. Son mejores en las pruebas de razonamiento matemático y en el correcto recorrido de una ruta. Por su parte, las mujeres tienden a superar a los hombres en velocidad perceptiva, poseen una mayor fluidez verbal, les ganan también en cálculo aritmético y en recordar los detalles singulares de una ruta. Además, son más rápidas en ciertas tareas manuales de precisión. Si quieres saber más psicotemas, suscríbete y comparte nuestro contenido. Nos vemos en los siguientes psicotemas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y comparte!